Hoy a las 22 en Desde el Llano, la amenaza de Irán. El mensaje intimidatorio del régimen de Teherán encendió las alarmas en el país. ¿Es posible un nuevo ataque terrorista en suelo argentino? En vivo el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolf. Además, las internas del gobierno con la oposición y la economía del segundo semestre. En vivo Martín Yesa y Roberto Kajanowski. Desde el Llano con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas por TN. Hoy, 22 horas por TN.